Hola, me llamo Desiree. Soy una interpretadora de NCIS Language Solutions. Hoy quisiera compartirte un consejo de salud. A mí me gusta salir todos los días 15 minutos para tomar sol. Esta vitamina D me ayuda a mi estado de ánimo y a tener más energía a cada día. Yo te animo a que tú salgas todos los días 15 minutos a tomar sol para cuidar de tu estado físico y de tu salud mental. Gracias. Hola, mi nombre es Desiree. Soy una interpretadora de NCIS Language Solutions. Y hoy quiero compartir con ustedes un tip de salud que he estado practicando durante la cuarentena. Yo realmente disfruto de salir todos los días 15 minutos para tomar una vitamina D. Esta vitamina D me ayuda a mi sentir y mi energía de mi nivel durante el día. Así que yo te invito a salir a menos 15 minutos de sol cada día. Gracias. 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 Gracias.